NINTENDEROS Y NINTENDERAS NINTENDEROS Y NINTENDEROS En Caravan Sandwich emprenderemos un viaje a través de un mundo de ciencia ficción de estilo provenzal, impulsados por el misterio de la desaparición de nuestra hermana, el cual se va desentrañando con cada paso que damos. Se trata de uno de esos juegos tranquilos donde la vida es simple, sin combate, sin muerte y sin cronómetro. Solo nosotros, nuestra caravana y el mundo. Lo tendremos disponible en la tienda digital de Nintendo Switch el próximo 12 de septiembre, perfectamente traducido al español. Bluntown a Different Stories, su JRPG narrativo, que combina el combate por turnos, la cría de monstruos y un juego de rol social, que se ambienta en un aparentemente agradable pueblo estadounidense de la década de 1960. Tomamos el papel de Emily y su hermano menor, Chester, enviados de vacaciones de verano a la acogedora y tranquila ciudad de su abuelo. Una ciudad demasiado silenciosa donde los niños comienzan a desaparecer y las pesadillas se vuelven más reales. Todo un homenaje a Stranger Things, cuya fecha de estreno ha sido fijada para el próximo 24 de septiembre. Macro Shooting Insight es un shooter de desplazamiento lateral ambientado en el mundo de la franquicia japonesa de ciencia ficción Macros, cuyo estreno en Japón tuvo lugar el pasado 14 de marzo. Y la pasada semana sus autores han confirmado su llegada a Occidente, prevista para el próximo 6 de diciembre. En cuanto al juego, presento una historia totalmente nueva y original, personajes de 5 series diferentes, múltiples estilos de juego en cada nivel, doblaje al japonés y localización al inglés. El editor Nightspeak y el desarrollador Bea Games han anunciado el juego de plataformas de desplazamiento lateral Nico Derico de Magical Wall para Switch, que saldrá a la venta en algún momento del próximo mes de octubre. Con un diseño apto para toda la familia, juego cooperativo en el sofá y música de David Weiss, autor de bandas sonoras de juegos tan conocidos como Donkey Kong Country, Yooka-Laylee, Nico Derico, el mundo mágico, promete un viaje mágico y misterioso para todas las edades. Peter Molinox, el veterano diseñador de juegos, y en ocasiones algo controvertido, anunció durante el opening night Live su nuevo proyecto, Masters of Albion. Estará disponible próximamente en PC y consolas que no han sido mencionadas. Construye de día y lucha de noche, es una historia épica de poder y consecuencias. Diseña, construye y personaliza tu mundo, desde la comida que come tu gente hasta la ropa que usa, las armas que empuñan y las casas en las que viven, ha anunciado. Incluirá diversos elementos de pasados juegos del autor, que lo define como un regreso a casa después de varios juegos para móviles. Recreación, I can even feed them rats. My town's working hard to make their food. I can help out... or... not. I'm Marinette, just a normal girl with a normal life. Game Meal y Petit Fabric se asocian para Tera Switch y Miraculous Paris Under Siege. Según han anunciado hoy ambas compañías, con esceno previsto para el 25 de octubre de 2024. Se trata de un juego de plataformas y acción en tercera persona, inspirada en la serie de televisión animada. Shadow Moth desata una oleada de villanos por toda la ciudad, y de ti dependerá acabar con él. El juego incluye una historia original, parkour, combates de hortes marciales y juego cooperativo local. Sky Ocean's Wings for Hire Hace tiempo que no sabíamos nada de Sky Ocean's Wings for Hire, un nuevo RPG que me recuerda mucho al clásico Sky of Arcadia por su ambientación a cielo abierto. Pero esta semana se ha publicado un nuevo tráiler que estamos viendo, junto a su fecha de lanzamiento, 10 de octubre de 2024. En Sky Ocean's Wings for Hire, tomaremos el papel de Glenn Windwalker, el capitán de un grupo de piratas del cielo que emprenden la aventura de sus vidas. Tendremos que explorar varias islas, tanto en tierra como en el cielo, reclutar nuevos miembros para nuestra tripulación y atender a sus fortalezas individuales para lograr los mejores resultados en sus combates estratégicos por turnos que simulan batallas aéreas. Por fin conocemos la fecha de estreno para UFO Robot Grandizer, The Fist of the Wolf, el juego de acción basado en la adaptación al anime del manga de Konagai de 1975. Estará con nosotros el 10 de octubre. Les recuerdo que el juego se basa en el primer arco del anime de 1977, por lo que los aficionados podrán revivir algunos de los momentos más míticos del personaje. Además, parte de la música más icónica de la serie estará en el juego completamente reorquestada. El pasado 4 de agosto les hablaba del comienzo de la campaña de financiación en Kickstarter de Shadowgun Zero, un juego de acción en score lateral, no solo previsto para Switch, sino también para Neo Geo, Mega Drive, Dreamcast, Steam y consolas Next Gem. Y hoy lo recuperamos, pues hemos recibido la buena noticia de que ha completado sus objetivos de financiación en apenas unas horas, por lo que su llegada a todos estos sistemas ha sido confirmada. En cuanto al juego propiamente dicho, varias mejoras han sido confirmadas, como niveles más largos y variados, la posibilidad de explorar sin límite de tiempo y la eliminación de la muerte instantánea por caída. Eso sí, no estará con nosotros hasta 2026. Editorental Games, en colaboración con Irox Games, han anunciado que Ecognomics llegará a Nintendo Switch con lanzamiento previsto para finales de 2024. Ecognomics es una mezcla de RPG Roll Lite y juego de construcción de ciudades. Los jugadores construirán una pequeña y animada urbe, saqueando cuevas místicas con un equipo de gnomos. El aspecto rock-like entra en juego, ya que se necesitan múltiples intentos para desbloquear mejoras y habilidades, lo que a su vez permite un sistema de exploración más profundo. Y de esta manera damos por finalizado nuestro vídeo del día de hoy. Un repaso a los juegos más interesantes anunciados para Nintendo Switch durante los últimos días. Si les ha gustado y quieren ayudar al canal, no olviden suscribirse, darle a la campanita, compartir el vídeo en sus redes sociales o dejar su like y un comentario. ¡Hasta la próxima!